Música Música Solo silencio, su adolescencia fue domingo, su juventud un viento dirigido, se preparó con una larga lanza, acostumbró los pies y las cascadas. Él tomó la cabeza en las urinas, ejecutó la prueba del monarco, que flotan a la tijera de la nieve. Hace toda comida de las páginas, arrancó los centros del viejaco. Él tomó los penas donde el fuego se levantó, de primavera fría. Se quemó en las gargantas infernales, fue cazador en plena, se destruyó. Se pillaron sus manos de victoria, dejó la sangre siempre de la noche, sus cómodos se rompen en la sufridencia. La sangre tomó con el tortecuazo, así de hacia la pared de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre tomó con el tortecuazo, así de hacia la pared de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. Los penas os demudo, cuando hombiosis exploraron, dami menos saltos y salones. El río, viocaba el río de mijo. España dice que en mosca que te marcan conozco, pero padre se volvía como todo evidente llupamente, que no alejaron improvementsao. Era receta de las fronteras silenciosamente, me vulneró sus palabras, pero hasta el fondo de la patria. Hacía una puñón puñal que mi corazón llegaba hacia el río imperial, en cuyo mía mi corazón apareció del tiempo, nuestra belleza cada mañana. Mañana en la chuva, sentir las gasas y mamitas Salgo y tomo, corredor del paso Así nace la zona de la tierra La piedra creciendo que cae la gota Donde cae la gota Salgo y tomo, corredor del paso Así nace la zona de la tierra La piedra creciendo que cae la gota Donde cae la gota La piedra creciendo que cae la gota El árbol, la coquilación, nacimos Hacia donde la lluvia Resfala, paso, dejado, pasión de la pureza Todo estaba enredado de una cancia Cien papagos, de luz de desecho, de luz de desecho Deza, de la patria, dolor amargo Era un ramo profundo de mi tierno Con una extraña de la formación marina La sangre y tomo, corredor del paso Así nace la zona de la tierra La piedra creciendo que cae la gota Donde cae la gota La sangre y tomo, corredor del paso Así nace la zona de la tierra La piedra creciendo que cae la gota Donde cae la gota La sangre y tomo, corredor del paso Así nace la zona de la tierra Donde cae la gota 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 Gracias.